Claro, porque ellos son los guardianes y los que salvaguardan todos los recursos naturales. Sí son importantes ya que ellos son como esos antecedentes que tenemos antes de la conquista, son como nuestra identidad. Que se ha ido perdiendo como toda esa cultura, toda esa tradición. Es como viva la historia y la verdad es que yo no conozco mucho esa cultura. Ya no sean tan reconocidos. Con la modernización y todo eso, se están dejando atrás y a un lado ellos. Absolutamente, absolutamente hay que volver a ellos. Es un símbolo de resistencia desde la colonia hasta ahora. Pero acá en los pueblos y nenas tenían, digamos, Machu Picchu que tenían estructuras que incluso se obtenían los mismos europeos cuando descubrieron. Y efectivamente ellos nos demuestran el real sentido de la vida. Como que nos olvidamos un poco de toda esa organización, todas esas cosas que vivimos aquí en una ciudad grande como Bogotá, por ejemplo. De la conexión espiritual que debemos tener los seres humanos y por lo tanto hay que respetarlos, hay que reconocerlos, hay que volver a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!